En el caso del Yunká no debe prestarse a linchamientos mediáticos, sino a un análisis serio que posibilite que ese parque se mantenga como un referente para el turismo. Esto lo consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tabasco, el diputado José Antonio de la Vega Asmitia. Manifestó que no está en contra de las voces que solicitan que el Yunká sea privatizado. Sería una viable salida para su recuperación. Sin embargo, sí explicó que los más afectados con esta decisión serían los niños que asisten totalmente gratis al parque zoológico. Tienen que seguirse las investigaciones. Me parece que sí hay que seguir insistiendo nosotros en la aprobación del presupuesto, en que ella tendrá que hacer una mejor organización y planeación de su presupuesto y considerar la adquisición de estos animales en el futuro para que el parque no pierda sus atractivos. Se hablaba también, y creo que alguien lo comentó sobre la posibilidad de privatizarlo. Bueno, yo no estoy particularmente en contra de esas opciones que se han hecho. Muchos zoológicos son privados y funcionan perfectamente bien. Aquí lo que yo observo es que muchísimos niños de las escuelas públicas de todo el Estado de Tabasco siempre vienen y con acuerdos con la Secretaría de Educación y el Yunká tienen siempre la entrada gratis. Bueno, pues ahí evidentemente que la decisión no es de que si nosotros opinamos que se tiene que ir o no. Nosotros no somos expertos en eso. Yo creo que son sus jefes, los responsables del gobierno del Estado el que tendrá que hacer la evaluación general, no únicamente de que si por qué se murió tal animal, etcétera, sino de las condiciones del parque, de las responsabilidades que pudieran tener y si ella tiene algún tipo de responsabilidad, pues por supuesto que nosotros apoyaríamos cualquier decisión en ese sentido. Pero no se trata nada más de hacer linchamientos de carácter mediático. Hay que ver las condiciones reales en las que opera el parque. ¿Usted considera que es un linchamiento mediático? Yo pienso que a veces se llevan las cosas a esos extremos, pero es válido opinar, es válido discutir. No señalo a nadie. Simplemente, si es un problema de recursos, pues yo creo que hay que ver la manera, si nos interesa que el parque siga teniendo esa posibilidad de ofertar al público, a los turistas, a los niños que asisten los fines de semana, etcétera, pues yo creo que hay que dotarlo de mayores instrumentos económicos para cumplir con el objetivo y los fines para los que fue creado.